Esta página que estamos escribiendo con el compañero Fernández Noroña nos abre un capítulo más de lucha porque aquí empieza la cuenta regresiva, compañeros. De aquí al 2012 no nos tenemos que sentar, no nos tenemos que quedar callados y tenemos que salir a las calles, tenemos que convencer, compañeros, a todos nuestros conocidos y no conocidos para que los únicos compañeros que pueden llegar a gobernar son los compañeros que se están sumando a este proyecto de Nación de Morena, este proyecto que ha demostrado que es el que se acerca cada vez más a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Los medios de comunicación, compañeros, ya empezaron, ya empezaron a atacar y fuerte, igual que hace seis años que criticaron a nuestro compañero López Obrador de que era el peligro para México. Hoy ya nos dimos cuenta que el peligro para México ha sido el PRI y el PAN, han sido los dos partidos que han saqueado las riquezas de nuestro país, se las han repartido, se las han repartido a sus amigos, hoy se encuentran cada vez más enriquecidos a costa de la extrema pobreza de nuestro pueblo. De tal manera que no tenemos por qué, compañeros, callarnos. La indiferencia y el silencio también nos mata. Por esa razón es importante, muy importante, salir, como les comentaba, a las calles y convencer a todos los que podamos para que se sumen a esta lucha. Los medios de comunicación...